En tus ojos hay luz que ilumina al tratar de verlos Son como un mar lleno de espejos En tu risa hay paz Y en tus brazos me espera un sueño Hay caracolas en tu pelo Hay un corazón a tu alrededor Que muere de amor, esa soy yo Luz de luna Luz de luna Poema fugaz con piel de cristal Mirada casi mágica Luz de luna Luz de luna Luz de luna Poema fugaz con piel de cristal Mirada casi mágica En tus besos hay más que el palestro de cada día Hacer de amor es lo que inspira Luz de luna Hay un corazón a tu alrededor Luz de luna Que muere de amor, esa soy yo Luz de luna Luz de luna Luz de luna Luz de luna Poema fugaz con piel de cristal Mirada casi mágica Luz de luna Luz de luna Luz de luna Luz de luna Poema fugaz con piel de cristal Mirada casi mágica Luz de luna 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 Poema fugaz con piel de cristal Mirada casi mágica Luz de luna Luz de luna Coema fugaz con piel de cristal Mirada casi mágica Gracias por ver el video.